Me encuentro acá con la señora Emelina Guevara, quien es una de las socias y promotoras de la Catarata San Andrés, ubicado acá en esta parte alta de Jaén. Muy buenas tardes señora Emelina. Buenas tardes señora. Dígame, ¿qué distancia de Jaén hacia acá? En tiempo. Hay más o menos una hora, pues en carro, en moto, lo hace. Sí, yo le he hecho 50 minutos. Sí, 50 minutos le he hecho. Dígame, ¿qué distancia hacia abajo? De aquí para abajo hay 20 minutos hasta la Catarata Grande, porque las Cataratas son dos. Una es de 14 metros y la otra es de 54 metros. Hasta ahí hay 20 minutos de caminata. Bueno, veo que acá tienes un área donde reciben a las personas, ¿no? Los turistas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Abajo qué productos pueden tener ustedes acá a la venta de repente cuando venga un turista? ¿En las Cataratas? Nada, acá, acá me refiero. Aquí sí. Tiene ahí. Más que todo lo que preparamos es productos del lugar que dice aquí, lo que hacemos es tamalito. Ah, ya, ya. Este, buñuelos, empanadas. A veces comida también cuando... Claro, cuando se pide, ¿no es cierto? ¿Algún número de teléfono para contactarse de repente cuando uno quiere venir acá? Sí, tenemos. ¿De qué me das? Ya, yo voy a tener ahí el texto, ¿ya? Para la gente, por ejemplo, yo vengo, ¿no? Señora, voy arriba, por favor, me prepara una gallina, un cuye. Sí, hay, hay tres números de teléfono. Ya, muchas gracias, señora. ¿El ingreso cuándo está? Tres soles. Muy bien. Eso es para que haya mantenimiento de la catarata, ¿no? Y para ustedes también que están acá su tiempo dando, ¿no? Sí. Muchas gracias, señora. Bueno, vamos a conocer, pues. Gracias, gracias. Cuídense. Estoy yéndome a las cataratas de San Andrés. Aquí hay un comité de turismo que se ha formado. Voy a entrevistar a la señora que es parte de este comité. El camino está arreglado, miren, como ustedes pueden ver. Primera vez que vengo, no puedo dar una descripción exactamente, pero... Me indican que hay dos cataratas, una de 14 metros y otra de 54 metros. Entonces, vamos subiendo, bajando, perdón. A ver qué tiempo hay. Miren, están ahí las plantas con su nombre. El eucalipto es ahí. Y nos han dado un palito para poder apoyarse. San Andrés. Un poco así como ha llovido, está medio resbaloso el camino. Lanche, una planta de lanche. Hay cartelitos aquí. Cuida los bosques, dice acá. Hay letridos motivacionales. Todas las personas somos valiosas. Está muy bárbaro, está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Acá hay mensajes, miren, como éste. Acá hay mensajes, miren, como éste. Acá hay mensajes, miren, como éste. Aprende a seleccionar tus amistades. Tenemos el ganado vacuno. Están mirando las vaquitas. Esta es una planta de aliso. Planta de aliso. Listo. Otro mensaje es decir, con su visita alcanzaremos la meta. Sabemos que están haciendo su roso. Hola, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Quién está en la catarata? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La inverna? No, pero está luchando la inverna. Me vengo bien. Gracias, permiso. No, no, no. Listo. Ha llovido, pero ha dejado llover. En estos momentos. Hola, ¿qué tal? Miren, llegamos ya acá a otro punto de guiado en este caso. Miren. Mucha motivación esto. Hermoso, hermoso. Listo. Vamos bajando. Seguimos bajando. Conociendo las cataratas de San Andrés. Un poco más arriba de centro poblado de San Miguel de las Naranjas, de la Florida. ¿Ya se escucha ya la catarata? ¿Ya se escucha? Y bien, miren, se ha dado este palito y hace falta, la verdad. Se hace falta, porque el camino es anchito, pero resbala. Resbala. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Escuchen. Esa sinfonía en el agua. Maravillosa, la verdad. Maravillosa. Hasta aquí voy caminando más o menos seis minutos, ¿ah? Seis o siete minutos. Escuchamos ya el agua. Hay que tener mucho cuidado, porque resbala. Según lo que manifestó la señora Melina, hay una de 14 metros. E3, 54 metros. Son dos. Miren ustedes ese bosque de nubes abajo. Miren, estamos apreciando una de ellas. Muy bonita. Miren ustedes ese paisaje abajo. Lo que sería Jaén, ¿no? Estamos casi encima de las nubes prácticamente, ¿eh? Casi encima de las nubes. Seguimos bajando. Acá hay lugares de descanso. Seguimos bajando, seguimos bajando. Seguimos bajando. Estoy bajando aproximadamente 10 minutos. Acá el servicio de higiene, como ustedes pueden ver. Miren, esta es la que está allá. Es la de 14 metros, no supongo. Una de 14 y una de 54 metros. Servicios higiénicos. Siempre con suaviza ahí. No pongan papel al inodoro, no dejen papel en el piso. Al tiempo de salir, dejen cerrar la puerta. El de las damas, se dice que no lo han tratado bien las damas del baño, que se ha malogrado. Para el caballero, ya está en mejor cuidado. Listo, seguimos bajando. Hay que tener mucho cuidado así porque es medio arcilloso. Un resbala. La lluvia. Los cataratos de San Andrés. Está todo sinalizado, está muy bonito. Aquí tenemos un punto cuando llega, es que se pone uno a ver. A descansar. Listo. Avanzamos. Seguimos avanzando. Miren, nos acercamos ya. San Andrés en Jaén. Deja en ahí, 50 minutos. Ahí está el botón, no puedo hacer un segundo zoom. Bien. Bien. Nos acercamos cada vez más a la catarata. Aquí hay un puente peatonal con un manifiesto de acá. Listo. Aquí está bien claro detallado. Catarata número uno, 50 metros, que está acá. Catarata número dos, 350 metros. A la izquierda. Vamos primero a la de acá. Estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura de 15 grados a 17 grados centígrados. Se está agarruando en este momento. Muy hermosa, muy hermosa, miren. Cuando crece, creo que hasta por acá viene el agua. Tiene la huella, dije. Ahí la resaca que por ahí viene. Hasta aquí hay aproximadamente 13 minutos. Tiene la huella, dije. Tiene la huella, dije. Tiene la huella, dije. Gracias.